Hola, pues empezamos el segundo bloque de las micropresentaciones. El primer proyecto es goteo.org, que es una plataforma de microfinanciación para proyectos de innovación social. Aquí tenemos a Mauricio. Buenas, ¿qué tal? Soy Mauricio Bryan, soy de goteo. Justamente como por mi apellido ya me dice, John Ford en los 50 dijo, oye, los irlandeses si le das a elegir entre la realidad y la leyenda, eligen la leyenda. Yo voy a hacer un poco lo mismo. Os vengo a contar un poco fábulas, especialmente de financiación, hablando de titanes y titánidas, que son las personas impulsoras de los proyectos, hablaros un poco del procomún, a veces justamente hablando de economía de plataforma y siendo partícipe de la economía de plataforma, cómo se pueden hacer las cosas diferentes, hablando desde un propósito. Hablaros justamente de qué mejor que hablar del mundo cultural, como esa imagen a veces que podemos tener de aquellos a los que nos dirigimos. Es una imagen pasiva, es una imagen del espectador, abstracto, expectante, que esperas de él. No se sabe muy bien, es un poco, bueno, vivir un poquito al principio de ese tópico, la imagen que tenemos para realmente comprometer a nuestro público, la gente que nos sigue en nuestras iniciativas. Y qué mejor que hacer un versus, si hablamos del espectador, y en un lugar como este que se ha hablado tanto de la participación, la implicación directa de la ciudadanía, hablar de la comunidad. Cómo iniciativas, esta imagen se volvió viral este verano, ¿sabéis el contexto? Festival de heavy en un pueblo de Galicia. Cómo la comunidad, demostrando esa misma pasión y compartiendo esos mismos valores, puede llegar a ensalzar cualquier iniciativa. Es de una manera activa, de una manera pasional, de una manera entregada, de un, para ti, un valor empático, directo. Y dices, ostras, ¿y esto qué tiene que ver con la financiación? Muchísimo. Y hablamos del procomún, y hablamos de cómo construir esas comunidades alrededor de nuestros proyectos, con la excusa final de que estás buscando financiación. Sabemos que necesitamos financiación. Sabemos que estamos detrás de ese motor sostenible que haga de las iniciativas culturales realmente algo que funcione per se, basado en un empleo de calidad, una misión social, un compromiso con tu comunidad, de una manera directa y evidente. Hola, soy de Goteo, hacemos microfinanciación de proyectos a través del micromecenazgo clásico de crowdfunding, de Sota Caballo y Rey, que ya todos conocemos, y hacemos matchfunding. Me vais a permitir este lingo en inglés, como Brian per se, y luego os explicaré un poquito el detalle. Financiamos exclusivamente proyectos de innovación social. Esa es nuestra base. Los diferentes proyectos que se aceptan en Goteo tienen que tener ese valor comunitario, de arrancada. Tengan una misión y un compromiso con la sociedad. Nace de una premisa. Allá en el prestoceno de la economía colaborativa, en el 2009, un colectivo de personas, que era platonic.net, se preguntó, una idea como muy alejada, que llegaba de fuera, de la economía colaborativa, ¡uh! ¿Qué hay en todo eso? Cuando Kickstarter empezaba a resonar en España, empezaban a hablar de esos nuevos modelos de economía colectiva y participativa. Pues nos hicieron una pregunta, ¿puede el crowdfunding ser compatible con el Procomún? ¿Puede realmente revertir de una manera positiva esa economía de plataforma en la sociedad? Ahí está donde esa pregunta, esto es un retazo de un artículo de hace 10 años, donde Platonic se definía como esa tecnología de guerrilla por un mundo mejor. ¿No vais a permitir incluso esa pequeña, destacar el momento del artículo? Por ejemplo, la crisis está ayudando a cambiar el chip. Hay que crear nuevos modelos de consumo y producción. Ah, ya en el 2009, han pasado años. Ya no somos una start-up, ya podéis ver las canas, hemos madurado en eso, y fue la génesis de lo que para las personas en general es simplemente una página web. La trastienda es importante. ¿Qué hay detrás de los modelos de gobernanza de las plataformas? ¿Qué hay detrás del uso de los datos? ¿Qué hay detrás del tipo de proyectos que apoya y financia? Aquí está una de las bases sobre las cuales goteo en sí es como una gran amalgama, que al principio en el ciberespacio, dices, ostras, ¿qué es todo eso de la economía digital? ¿Cómo se hace el crowdfunding? Pues os invito a cualquiera de vosotros a poneros en ese centro, en ese ciberespacio, que ya dices, es muy abstracto, poner vuestro proyecto en medio. Todas las personas que están involucradas, los vecinos, vuestros amigos, familiares, entidades locales, entidades regionales, nacionales, europeas o internacionales. Hablamos de empresas con RSC, ese ejercicio de fundraising clásico, de, oye, vas a una institución, tengo un proyecto, me gustaría. Pues, ¿cómo podemos atraer todo eso que está alrededor de nuestro proyecto hacia nosotros? Tener esa fuerza y ese dinamismo titánico de poder hacerlos venir hacia vuestro proyecto, explicándolo cómo. Somos una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Goteo. Tenemos el compromiso de poder financiar y dar herramientas digitales para la financiación de iniciativas sociales que creen compromiso y conciencias. Y luego la excusa final es financiarse. Pero que primero de todo haya un compromiso social. Un compromiso social basado en la creación de herramientas. Esto es una gran caja de herramientas, un tool shed. Entre ellas está la estructura de lo que es goteo, pero también el match funding, también las asesorías paso a paso, formación al uso, hablamos de ventajas fiscales por ser fundación, cualquier organización ciudadana se puede bajar un certificado para hacienda y hacemos tres modelos de financiación. El modelo del crowdfunding, que ya todos conocéis, ¿verdad? Sí, sí, ahí, está chupado, ¿no? Chupado. Luego el tema del match funding es cómo las entidades en el 2013, tras dos años de funcionamiento, podían entrar a participar dentro de la agilidad de la economía digital, de la participación, de la transparencia, del dinamismo, de la toma de decisiones colectiva. Aquí está donde el match funding entra con todo su sentido con las aportaciones de instituciones duplicando cualquier aportación ciudadana a un proyecto. Duplicando, incluso llegando en algunos casos, como os explicaré luego, con la Diputación de Iquipúzcoa, a triplicar. Por un euro de un ciudadano una institución pone dos y el proyecto se lleva tres. Y así, so on, so on. Luego hay una parte que estamos trabajando de una manera activa que es la participación con las empresas y otras identidades. Todo esto surge de un modelo de cuadro de pléilice. ¿Cómo podemos trabajar con la sociedad? Primero, ya lo tenemos con los proyectos, durante dos años se fueron tocando temas sociales y cómo luego las instituciones como una universidad, la Universidad Internacional de Andalucía fue la primera en hacerlo con nosotros y luego gobiernos regionales, locales, ayuntamientos, institutos tecnológicos y diferentes propuestas. Incluso entidades privadas. ¿Qué ofrecen las entidades privadas a los proyectos? Pueden ofrecer financiación, pueden ofrecer formación, pueden ofrecer comunicación y ser uno más que reme por tu proyecto. Los compromisos sociales son los proyectos que están definidos de entrada. Cualquier persona tiene que elegir un proyecto, un compromiso social que todo el mundo entiende que yo me comprometo con mi sociedad. Pueden ser vinculados a cultura, pueden ser temas de género, puede ser la construcción de diseño abierto, procesos participativos y democráticos, podemos hablar de acciones contra el cambio climático, ciertos issues que es difícil de trabajar solos. Como fundación trabajamos tres puntales, aquellos proyectos ecológicos, sociales y democráticos. Son donde se engloban esos compromisos sociales sobre los cuales trabajamos. Como institución y como herramienta digital traducimos aquello que es intangible, los famosos ODS, el impacto y la meta información de diferentes organizaciones, cómo se pueden corresponder con iniciativas de base. Ahí hay un trabajo que se está haciendo de una manera directa y la misma herramienta del matchfunding es herramienta 17.7 en la que ayudamos a otras instituciones a conseguir sus ODS. Eso ya es como la medieta del Magic Entree. Hay un ejercicio donde los proyectos que apoyamos son proyectos asociativos, son proyectos, son impulsos personales, propios. Tengo una idea y me gustaría financiarla. Tengo proyectos cooperativos, cañeros, ya comprometidos, ya consolidados. Tengo el caso de Ollane, que luego os mencionaré, destacar que el 50% de los proyectos impulsados en goteo son hechos por mujeres. Son impulsados por mujeres. Si lo comparamos con el emprendimiento en España, 70-30. 30% mujeres, 70 hombres, por lo menos un mínimo de equidad. Y trabajar y dinamizar al máximo esas propuestas. Pero más allá de presentaros, yo me gustaría, hubiese sido genial que cualquier proyecto que participara en goteo se presentase aquí. Fue ellos que nos explicasen la experiencia. Os voy a enseñar cuál es un poco la vivencia después de una campaña. Os presento a Maca y ahora os pondré un vídeo sobre Macario y su experiencia tras goteo, como una campaña de crowdfunding. O el caso de Ollane Pardo, que os he mencionado antes, una impulsora justamente de un proyecto en el País Vasco con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa en un formato de programa de impulso Match Funding. Entre vídeo. Dale a la audio. No es tan fácil. A ver, tú dices, ¿sabes, dónde hay proyectos para apositar? Pues yo no sé ahora mismo dónde está, ¿sabes? Un sitio donde poder consultarlos y además la fórmula de goteo es muy visual y muy rápida. Quiero decir que en un vídeo de tres minutos lo tienes, están las fotografías, está la información. Quiero decir que yo no lo había visualizado hasta hoy voy a utilizar no, no, voy a utilizar el goteo aparte de lo que es profundidad para decirle a la gente vete a ver el goteo lo que está pasando. O sea, es que sí, es que es verdad. O sea, que mucha gente está desesperada con los curros, con lo que está pasando, con la política y tal y sin plan, coño, aquí está el movimiento, ¿sabes? O sea, encima con temáticas justamente, claro, sociales, medioambientales y tal. Nada, eh... Sobre todo para empezar fue muy buena oportunidad el hacer una campaña de crowdfunding porque nos dio la posibilidad de saber si esa idea loca que teníamos nosotras que eran modernizas prendas tradicionales tenía sentido o no. si la gente creía también en ello igual que creía yo o no. Entonces, en ese sentido estuvo muy bien y luego ya el valor añadido de una campaña matchfunding en que en nuestro caso quien hacía el match era la diputación en el Cuscoa nos permitía sobre todo que el dinero público fuese decidido por el propio público. Entonces, en ese sentido yo creo que tanto para el proyecto como para la ciudadanía pues era esa sensación de decir vale, ya sé a dónde va mi dinero y va a dónde yo quiero. Justamente mencionábamos el caso de Ollane. Tiene una prenda en el 2016 que fue recuperando una prenda tradicional vasca con procesos de justamente que estaban olvidados los oficios la recuperación de los mismos materiales con el apoyo de una institución implicada, ágil en este proceso participativo. Os puedo explicar el caso justamente hablamos de espacio público estoy acabando con este proyecto el caso de espacio público como el caso de los Tom Manta que esta es la foto justamente de la Rambla de Barcelona hacen lo que pueden por salir hacia adelante. Obviamente tienen que enfrentarse a una situación de conflicto conflicto social donde está ahí en el rifirrafe constante de lo que está pasando. ¿Qué pasaría si esos mismos ingredientes los cambiásemos de orden? Hablásemos de imaginarnos situaciones diseñar propuestas y hacerlas que fue cuando los vendedores ambulantes de una manera individual no tenían voz y cómo podrían gestar un sindicato de vendedores ambulantes de Barcelona y cómo crear su propia marca basada en el diseño basada en el proceso participativo y directo donde se empoderan con las mismas herramientas de creación cultural en las industrias culturales del diseño está pues hablemos de diseño social o cívico implementado. Fue una de las campañas más potentes del 2018 fijaos que es una curva de una idea y os invito a que le echéis un vistazo Tom Manta ropa ilegal hecha por gente ilegal cómo cambiando esos mismos elementos ya existentes podemos hacer una acción positiva podemos hablar de la implementación de un crecimiento de cuando ese proyecto lanza dice hola mundo estoy aquí tenemos un problema creas un compromiso yo me comprometo a con mi proyecto solventar algunas cosas a un corto o medio plazo con la pasta que te pido hablas del proceso de empoderamiento de no es un me gusta es yo dono proyecto yo quiero que ese proyecto salga hacia adelante yo quiero que me devuelvan algo que no solo sea un intangible y luego la toma de decisiones es una toma de decisiones conjunta que proyectos salen hacia adelante ya habéis visto en el caso del match funding es donde el crowdbocas y esa toma de decisiones realmente sube en escala y podemos hablar de las iniciativas pues bueno de esos retos complejos necesitamos soluciones interconectadas ante los problemas comunes se puede hacer gracias a instituciones innovadoras con una respuesta ágil el caso de la diputación de Guipúzcoa ahora está llamando la cuarta edición de match funding para proyectos en Guipúzcoa 70.000 euros para 15 proyectos al unísono al mismo tiempo ahora y la institución duplica y triplica en algunos momentos la financiación que le pide Ciudadana me quedo aquí estaré esta tarde en el stand estaré encantado de responder a cualquier pregunta y espero que podamos compartir esta presentación y otros momentos solo daros las gracias y espero veros pronto en goteo vale muchísimas gracias ahora pasará el proyecto barriometrajes que consiste en una plataforma de mediación cultural a través del cine como una herramienta política gracias mucho por la asociación de vecinos hablando con ellos porque ellos tienen una falta de identidad muy grande que nadie conoce al barrio que nadie conoce la historia del barrio o sea pueden ser mil cosas pero viene después de que el barrio tenga una necesidad de encontrar algo o de hacer algo y tú les ves las herramientas que el proponer cosas nuevas y el crear como hitos en el barrio es también importante o sea es importante para crear comunidad que al fin y al cabo es el objetivo barriometrajes ni siquiera el trabajar con las cámaras que sí que es el medio pero no es el fin ni siquiera los talleres eran el medio o sea el fin era grabar con la gente del barrio historias del barrio mucho más largo que el nuestro en nuestro caso comentar que barriometrajes es un proyecto de mediación cultural a través del cine utilizamos la herramienta audiovisual como un producto que podemos utilizar con la gente que vive en los barrios de Tenerife en este caso son las islas de Narias el proyecto en sí surge hace casi este es el final de barriometrajes volumen 3 la tercera edición estamos aquí de chuletado de celebración de la isla que de alguna manera pertenecen a esa tradición oral y que se están perdiendo y de alguna manera queremos recuperarla y la idea básicamente de barriometrajes y que es muy sencilla al fin y al cabo es la de crear cortometrajes producidos en un barrio con los vecinos de ese barrio es decir que los vecinos participen de forma activa en todas las fases que conlleva el proceso de producción del corto desde el proceso de ideación en el que los propios vecinos y no vecinos incluso gente que venga de fuera de otros lugares pueda conocer o quiera conocer ese barrio en concreto o los habitantes de él puede venir y formar parte de este encuentro de este proceso de tres meses de duración en el que de la recopilación de historias pasamos a crear cortometrajes tanto de ficción como documental es decir que trabajamos esa búsqueda de plasmar las historias no solo a través de lo que son sino de lo que pueden ser también que es algo que nos parece interesante como comentaba el proyecto en sí es un proyecto que dura tres meses un proyecto que empieza con un proceso muy potente de comunicación con los vecinos del barrio de encontrarnos de generar una serie de encuentros en el que de alguna manera ver las necesidades que tienen cómo podemos suplir esas necesidades de nosotros también a través de los cortos y ver de qué manera también podemos empezar a recopilar y a hacernos también un hueco para que los vecinos pues lo sientan también como como algo propio que no sea como algo que se imposta en un territorio sino que de alguna manera sale de ellos también todo este proceso de tres meses como digo comienza con estos encuentros que a posteriori se lanzaba una convocatoria abierta para que quiera participar en una serie de talleres audiovisuales los talleres audiovisuales van acompañados de los tres profesionales que tenemos en el equipo en el equipo somos ahora mismo cinco profesionales dos arquitectos mediadores y tres profesionales del sector audiovisual un cámara un sonidista y una guionista estos tres profesionales a lo largo de una serie de ocho talleres dan la formación necesaria a los vecinos y a cualquiera que les interese participar para poder producir esos cortos crear esas historias y posteriormente poder grabarlas bueno hemos decidido mostrar el vídeo donde se ve todo aquí están viendo con el que consiste ese proceso que estoy comentando y a lo largo de esas ocho semanas pues empezamos recorriendo el barrio haciendo derivas conociendo a los vecinos recopilando esas historias y luego pasamos a convertirlas en lo que serán esos guiones y posteriormente grabarlos finalmente cuando termina todo este proceso de producción de los cortometrajes no nos quedamos solos ahí sino que organizamos un cine de barrio en la plaza del pueblo en el que los vecinos pueden verse reflejados en la pantalla ver a sus otros vecinos ver sus otras historias que aparentemente están ahí pero no pero no no las conocen o sea conocer las historias de sus vecinos y es muy bonito ver como se reconocen en la pantalla es algo que realmente ahí es cuando nosotros por lo menos notamos que esa comunidad crece y que esa comunidad se relaciona que es el momento en el que se genera ese ese impacto real que es visible también un poco la idea de barrio en el que no solo quedarnos en esos talleres o sea también operamos a nivel colectivo es decir buscamos también siempre algún tipo de colectivo que esté insertado en ese barrio que de alguna manera quiera visibilizarse a través de la muestra para que genere sus propios cortometrajes hasta ahora hemos realizado tres ediciones llevamos en dos años hemos hecho pues casi una edición y media por año y hemos trabajado con colegios hemos trabajado con casas tuteladas hemos trabajado pues pues con diversos colectivos que de alguna manera han querido visibilizarse y no han tenido la oportunidad previamente que ni siquiera los propios vecinos de esos barrios lo conocen que están ahí y que ellos lo ven como una oportunidad también para integrarse en lo que es la comunidad ¿no? Hasta ahora bueno el crecimiento también ha sido bastante importante el proyecto empezó siendo un proyecto bastante modesto en el que bueno también un poco la idea del proyecto ha ido evolucionando con el tiempo al principio no tenía la estructura que tiene ahora tampoco teníamos el equipo de profesionales que tenemos pero ahora mismo si es verdad que se está notando ya una diferencia en cuanto ya no solo al conocimiento que tiene la gente del proyecto porque también hay que un poco poniendo en contexto estamos en un territorio en el que no tenemos las facilidades a lo mejor que podemos encontrar en la península ¿no? donde realmente estos procesos de mediación y de creación cultural son de alguna manera están más al alcance o hay un conocimiento más profundo estamos en unos territorios en los que simplemente el hecho de participar ni siquiera se entiende o sea se entiende por una manera totalmente de otra manera una manera que no tiene nada que ver con este tipo de procesos entonces siempre hay un proceso también de contar qué es lo que estamos haciendo y que la gente lo entienda y cuando lo suman también es cuando realmente se hace potente porque al final muchas veces con este tipo de procesos lo que nos ha pasado es que del hecho de repetirlo es cuando ha venido realmente el impacto porque ves que los vecinos ya te conocen de otras ediciones ves que ya hay más vecinos dispuestos a participar cuando al principio a lo mejor las reticencias que tenían eran mucho mayores porque no lo entendían el proyecto o simplemente se sentían coartados de exponer sus historias o sus vidas personales en un cortometraje entonces hemos visto que de ese repetir de estas tres ediciones dos las hemos hecho en el mismo sitio hemos visto que ha tenido bastante impacto es decir que es un proyecto que también requiere de una continuidad y de un repetir y de un dar una continuidad un poco a lo que es las ediciones para que la gente los vaya entendiendo y bueno un poco a raíz de esa continuidad también surgen un poco las necesidades que nos dijeramos que contáramos un poco también en qué punto está el proyecto el proyecto pues como digo estamos en un territorio en el que cuesta un poco insertarse estamos ya ahí metiendo la cabecita y estamos un poco en fase de crecimiento buscando nuevos lugares ofertándolo también a diferentes barrios también como no la administración que ahora mismo ha sido el soporte fundamental para poder hacerlo también se está dando cuenta que es necesario nos están llamando de más sitios para hacerlo y también estamos buscando de alguna manera la sostenibilidad ¿no? un poco cómo hacer sostenible todo esto que es un poco la pregunta que yo creo tenemos todos con respecto a estos proyectos cómo hacer sostenible no sólo económica sino profesional y hasta personalmente ¿no? o sea de qué manera podemos conseguir que este tipo de proyectos no se queden un par de intentos sino que de esa continuidad pueden surgir modelos de participación totalmente alternativos a los que tenemos como ortodoxos ¿no? que se están empleando pues en ayuntamientos o en diferentes comunidades perdón realmente poco más que contar es un proyecto que se cuenta casi solo porque eso es producir cortometrajes y visionarlos con los vecinos ¿no? al final los propios vecinos y es verdad que también se implican a tal nivel de que cualquier cosa o sea surgen cosas alternativas al propio proceso o sea siempre de esas comunidades que se generan en torno al proyecto pues surgen encuentros en los que de alguna manera seguimos fortaleciendo esas comunidades surgen nuevas cosas que no teníamos previstas que también están un poco dentro de lo que es lo no previsto y que es súper bonito también ver como realmente no solo se produce comunidad en torno a los participantes y el territorio sino que dentro de los propios participantes del proyecto se genera un grupo de trabajo que aparentemente jamás hubiera sido posible sin este tipo de proyectos ¿no? pues nada nuevos aspectos y nuevas relaciones pues importantísimas estamos ahora mismo en el punto en el que nos encontramos estamos trabajando ya en la próxima edición tenemos varias propuestas y bueno y también pues comentar poco más el making of de esta edición este fue el de la última que realizamos también en el barrio en el que digo que repetimos y nada nuevamente dar las gracias también por habernos permitido estar aquí por haber dejarnos contar este proyecto que opera en una escala tan diminuta pero que que bueno que esperemos que pueda tener esa continuidad que decimos y que al final pues no sé pues que podamos seguir viniendo a este tipo de encuentros y seguirnos visibilizando porque para nosotros también es muy importante el poder participar y el que nos conozcan y el establecer redes con todos ustedes ¿no? y eso es un poco todo igual ha sido muy rápido lo he contado todo muy de corrido pero le invito a todos los que quieran tenemos página web barriometrajes.net tenemos también redes sociales nos pueden buscar a través de barriometrajes este viernes mañana a las siete y media organizamos un encuentro también en la ingobernable en relación a cine comunitario invitaremos también a otros colectivos de Madrid a que vengan a comentar sus proyectos visionaremos algunos cortos y hablaremos también sobre cine comunitario y todos los que quieran también participar están invitados a las siete y media bueno muchísimas gracias y ya para cerrar este bloque estamos aquí con guerrilla arte quincha lo he dicho bien bueno a media pero ahora lo explicamos vale yo me voy a sentar si os parece bien ¿no? ui igual a la cámara a la cámara le va bien ¿no? total se ve el vídeo atrás y así un poco más al mismo nivel son ocho minutos y ocho minutos pero yo yo que sé podemos hacerlo conversa así de no es que después de tantas charlas también sino va a ser un poco vamos que si habláis mejor y así compartimos micro vale os cuento un poco empezando por el nombre que es como lo más complicado venimos a presentar el proyecto que se llama a ver ¿los vídeos tenemos? ¿sí? ahí bueno verán los vídeos el proyecto que presentamos se llama Guerrilla Arte Quincha y es un programa de creaciones en espacio público producido por la plataforma Guerrilla Food Sound System que es una plataforma de producción y difusión cultural y artística que lo que trabaja es derechos y libertades humanas a través de la participación artística sobre todo centrada en espacio público y en arte participativo digamos en públicos no específicos en personas que no están habituadas a lo que puede ser arte contemporáneo arte experimental digamos que no el público que vendría a matadero sino por ejemplo el público que no vendría a matadero ¿vale? por eso es lo interesante hacerlo en la calle porque quieres ir a por personas jóvenes niños personas mayores personas que piensan que el arte es una mierda o sea personas que no son tu público específico y de alguna manera trabajar conceptos que probablemente pueden ser ajenos pero a través de dinámicas artísticas digamos que es un trabajo de mediación otra de las producciones de la plataforma que explica esto bien se llama Femtour Track y es un festival de videoarte feminista que lo que trabaja intenta hacer un poco es eso no tanto relación con colectivos que ya conocen lo que es el feminismo que tienen un trabajo continuo o diario con eso sino más bien acercar el feminismo a personas que no saben lo que es que aunque os parezca existen las hay que les parece mal incluso o que de alguna manera no tienen un contacto directo con eso entonces la idea es que nosotros salimos a la calle ocupamos el espacio público para eso nos apoyamos con un camión que ahora saldrá si entran los videos dale tenemos un dispositivo móvil de creación que es el nombre técnico bonito y así para entendernos es un camión que está preparado para facilitar actividades en el espacio público algo por ejemplo como lo que estamos haciendo ahora una pantalla un micro unos baffles para que haya sonido y generar un contexto entonces con esto lo que conseguimos es que tú llegas a una plaza pública X donde normalmente la gente pasa coge el metro va a la tienda se sienta en el banco pero no es un centro de arte ni de creación pues a través de este dispositivo y con la intervención o la dinámica que se plantea se convierte en un centro de creación que es un centro de creación digamos donde los artistas las personas artistas son la gente que pasa por ahí ¿vale? a veces vienen artistas invitados o incluso nosotros también intervenimos pero la idea es que el artista no va a presentar su obra sino que lo que va es a dinamizar la obra la creación de las otras personas o sea se trata un poco como intentar llevar esto de la participación y de la creación colectiva un poco al nivel de calle y la verdad es que es muy interesante porque muchas veces pensamos sobre todo cuando estamos en nuestros circuitos más cercanos que el arte es algo que mola mogollón que todos somos súper tolerantes que nadie es racista que somos tolerantes a nivel de feminismo por ejemplo y luego sales a la calle y la sorpresa es genial porque la sociedad pues no es así y así ves luego también cuando salen los resultados de las elecciones entiendes y dices mira pues es que no solo la gente que piensa como yo somos los que vivimos en la sociedad entonces bueno aquí van los vídeos y irán saliendo imágenes de diferentes producciones esto por ejemplo es en Jacinto Benavente en la la Puerta del Sol la Plaza del Reina son diferentes como veis dinámicas que tú montas suelen ser largas como de 6-7 horas para que des tiempo también a que la gente aparezca se vaya viendo boca a boca no es tanto de hacer una comunicación por cartelería o por Facebook y traer a tu gente sino casi pues un poco de guerrilla te pones ahí en medio y la lías simplificando y a ver qué pasa después son como estrategias muy implosivas de bueno nosotros hacemos esto pero en realidad esto es solo el paso uno a ver qué viene después no sé por deciros igual un poquitín más esto del camión lo interesante que tiene es que operativamente funciona muy bien pero es es una herramienta es una herramienta para generar estos espacios y la otra parte interesante del proyecto es el contenido que aquí nos veis por ejemplo pues con las máscaras el tema este de un poco de ocultar de alguna manera la identidad de una manera un poco sutil también porque das como un chance a que lo importante no es el artista sino la participación que se genera por seguir un poco con el vídeo aquí se ven los dispositivos de cocina porque nosotros también llevamos un colectivo que se llama Cocina de Guerrilla que es la mamá de Guerrilla Food Sound System que es con lo que empezamos en 2011 están estos dispositivos móviles que son unas cocinas construidas autoconstruidas para pues para grandes colectivos para hacer pues ahí ves por ejemplo pues como 30 o 40 raciones de golpe y con eso hacemos pues como la comida de ayer pero bueno pues en sitios donde se puede cocinar y hacer fuego que no es tan fácil cuando trabajas en espacio público porque una cosa que tiene el espacio público que yo no sé si se ha hablado en las otras ponencias porque tampoco hemos podido tener mucha relación con ellas es el tema de que trabajar en el espacio público es realmente complicado sobre todo por la burocracia lo cual es una pena porque si nosotros por ejemplo pudiéramos hacer algo tan sencillo como coger y notificar oye mañana vamos a pedir un permiso que fuera digamos ágil pues se podrían hacer cosas el problema es que para cada actividad de 8 horas tienes infinitas horas de producción de muchas veces de burocracia que realmente no tiene mucho sentido y luego otra cosa que aunque sea un derecho el uso del espacio público en realidad eso es entre comillas porque cuando tú solicitas un permiso de utilización de espacio público hay alguien que lo autoriza o no en base a criterios es como decirte personales no hay una tabla que diga si no manchas te dejo no es si tu evento me gusta te dejo ¿qué pasa pues? que cuando hay un ayuntamiento que es open mind pues se pueden hacer cosas pero cuando el ayuntamiento es no open mind no te deja hacer cosas entonces claro ahí es donde entra la historia porque nuestra la plataforma las producciones todo aparte del nombre si tienen un componente político importante de participación de personas por derechos y decimos también libertades porque creo que no sé si el uso del espacio público es un derecho humano pero si es una libertad que tenemos entonces como que es una cosa importante intentar trabajar en la agilización de esos trámites en que realmente no solo nosotros rollo como artistas en plan de ah bueno como guerrilla puso un sistema estaba en el encuentro le dejamos hacer una cosa en la plaza porque son los artistas de referencia no o sea que la asociación de padres y madres que la asociación de vecinas que la sociedad en general tenga acceso a un día sacar por ejemplo como hacíamos una de las intervenciones sacar un sofá a la calle y plantear una dinámica pero al final una de las cosas nosotros somos un poquito cítricos como ayer que hablamos mucho de participación ciudadana y tal cual pero que pasa que tiene que ser bonito o sea si va a un performer reconocido mundialmente entonces si le abrimos la plaza más grande y si tenemos un grupo de chavales que están bailando breakdance pero que son adolescentes esos no entonces un poco el trabajo desde la plataforma es utilizar los recursos y las posibilidades que te permite el arte coger y decir como utilizar un poco tus privilegios y tus herramientas para intentar hacer el aro un poco más grande porque en realidad no sé muchas veces cuando nos metemos en estos discursos de participación de uso de espacio público dices de verdad ya no sé si me voy a poner demasiado cítrico pero hasta en un espacio como este que tiene infinitas posibilidades yo creo que lo habéis vivido vosotros también lo complejo que es operar con la de muros que te chocan yo me choco en un muro por ejemplo cuando quiero ir al baño y no tengo el VAT amarillo porque ayer estaba currando y no cogí el VAT ¿me entendéis? entonces que de alguna manera podría llevarte esto a una teorización mucho más compleja pero en lo básico es donde vemos que realmente hay que hacer un poco de dar caña y de hablar con los técnicos de espacio público y plantear y decir a ver si queremos que las plazas realmente sean sitios donde van a suceder cosas habrá que agilizar eso entonces bueno es un poco nuestro trabajo desde la plataforma no sé si alguien tiene alguna duda quiere comentar algo dime o que te plantes hacer algo más considerado performativo cuando caminar en el fondo también podría ser performativo ¿no? ¿sabes? ¿dónde está? mira ya aprovechando que estáis todas aquí hay una cámara un micro y un escenario pues te lo voy a contar bueno a la una ¿cuánto tenemos? un minuto cuatro minutos vale rápido cuando tú vas por espacio público hay un filtro un filtro que es de criterio de la persona que está ahí como que dices hay una serie de pautas tal y cual por ejemplo aquí el Ayuntamiento de Madrid tiene su registro electrónico hace la solicitud bla 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 pero al final todos sabemos que eso depende de la persona que esté ahí que le empuje para aquí o que te diga ¿vale? pero luego hay otra cosa que se llama el derecho de manifestación que eso creo que es bastante más derecho que el de uso de espacio público que tú llamas a la policía bueno llamas vas a la policía e informas de que vas a hacer una concentración o una manifestación tú simplemente informas lo haces en un plazo de 10 días no de 40 no tienes que presentar el informe de 1200 mil cosas simplemente tú informas y cuando ellos si te lo van a denegar te contestan si no ni siquiera te contestan pues tú vas a la calle haces tu actividad y como ya informaste ahí nadie te dice nada es más si tienes prisa y no te ha dado tiempo a coger el permiso antes si tu causa es digamos de emergencia no es como se dice bueno sí como de emergencia imagínate que ha habido detenidos ayer y hoy tenemos que hacer una concentración por eso tienes hasta dos días y la comisaría abre 24 horas o sea tú puedes ir a las 5 de la mañana el jueves a la comisaría nosotros ahí de la chanza por ejemplo y decirle oye mira que el sábado voy a ir a la plaza a hacer esto no te contestan vas lo haces y te vas y eso es una cosa que por ejemplo hemos utilizado cuando llegas ya contra un muro que dices bueno por qué no entonces ahí está un poco la historia esta de hasta dónde puedes apretar un poquitín a través de cosas un poco artísticas en este caso para intentar hacer que el espacio público de verdad sea algo que sea público y que se pueda utilizar y no que te lo den a ti porque eres artista y a Soren no por ejemplo porque saben que es un ciudadano peligroso que tiene ideas antisistema entonces bueno no sé si hay alguna pregunta más queda un minuto el camión tiene un generador de 7000 vatios que levanta un equipo de sonido de 9000 vatios tiene pantalla de proyección lleva proyectos de iluminación está todo cableado ya lo bueno es que es rollo top manta tú puedes llegar abres puertas super fusibles y estás sonando ya que eso es un trabajo largo de cuando íbamos con el camión sin ser así adaptado y tenías 4 horas de montaje y 4 horas de desmontaje entonces al final si son calles o sea esa actitud es un poco de calle de que te tienes que adaptar a esos ritmos también y luego con las cocinas que esto no lo he dicho también es un poco complicado porque yo no sé si os suenan las estufas de los bares estas de las bombonas que tienen ahí arriba la estufita pues esas hay en todas las terrazas pero si yo quiero salir con mi paellero a hacer palomitas en la calle me vuelven loco y encima también con todo el tema de la manipulación de alimentos y así que bueno no hemos hablado de cocina de guerrilla esto si queréis os lo cuento fuera de micro aquí que no pasa nada pero realmente al final el imperio se autoprotege y le va a dar antes vía verde a McDonald's porque va a tener la Q de calidad porque en los procesos porque limpian el baño a las 12 en punto todos los días y su lechuga está con todos los códigos perfectos aunque sea de plástico que por ejemplo lo que podemos ver en Latinoamérica así que son los puestitos de calle que tienes allá la mama haciendo arepas o lo que sea que es muchísimo mejor en calidad que nuestra movida estandarizada pero claro que no nos olvidemos que estamos aquí en nuestra pequeña jaulita y pues que tampoco interesa que salgamos todos los fines de semana ni con el sofá a la calle ni con la cocina a la calle ni nada porque para eso están los restaurantes para eso están los teatros y para eso están los cines y el dinero efectivamente entonces bueno yo creo que ha quedado claro porque nos llamamos guerrilla yo no sé si queda muy bien para el vídeo o no pero ya está os lo he dicho y si a alguien le interesa más pues hablamos aquí fuera de micro es que ricasco y que vaya bien las jornadas gracias aplausos gracias 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 gracias